¡Suscríbete! 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 Ay, mi amor, porque no se siente en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ya no me digas nada! ¡Ay, ay, ay, amor! No entérgatame que es para hoy, ni vida y no entera morada. ¡Ay, ay, ay, amor! No sabes sentir que nunca no existe. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Que caida no entregas todo! ¡Toma si nunca no existe! ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo!